Música ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? Si sabes que ando tomando Y solo ando navegando entre copa y delito ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? Mejor haz de cuenta que fuimos tu y yo Dos ojas sin rujo que el viento arrastró ¡A mí me canta! ¡A mí me canta! ¡A mí me canta! ¡A mí me canta!